Señores con su permiso, voy a cantar un corrido De quien es un gran trailero, se lo tiene merecido En todas las 5 o 7, por muchos muy conocidos Cuando yo salgo de viaje, pues mi ruta yo la tomo Así es como a mi me dijo, el señor robamos horno La comentaria es de que ya estoy aquí en el lugar Donde vamos a levantar la carga Ya llegué de hace como 15 minutos Me dieron la puerta 32 Ando feliz, ando contento Porque ya me dieron la puerta, ok Bueno, esperemos que esta felicidad me dure Ay yo sonero, como que quieres que te dure esa felicidad Pero porque no te va a durar Ah bueno, no me puede durar porque me dieron la puerta ahorita El asunto es de que mi cita aquí es A las A la una y media de la tarde Entonces ahorita son las Van a dar las Las nueve de la mañana Imagínense nada más Que les estoy dando a entender Que casi me tardan hasta la una de la tarde Una y media, dos de la tarde Bueno Esperemos que no sea así de esa manera ¿Verdad? Esperemos que todo salga bien Aquí, aquí Pues aquí no estamos procurando para Estacionarnos Como les digo Tendieron la puerta 32 Que vamos entrando aquí De esta manera Bien pegaditos aquí A la A una bardita que hay acá A mi lado derecho Eso Vamos Y luego ahorita voy a mover los ejes Como los moví allá en notario Cuando cargué la Cuando se levanta la carga Que venga de acá De acá Al Hueso Sacramento Antes de esta No se les olvide Todos aquellos Que son seguidores De los videos Del Hueso Negro Vamos a la parte de atrás Bueno Como les digo Una bardita que está aquí A un lado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver la bardita Ahí estamos ya Derechito Vamos a A desbloquear Los ejes De aquí Acuérdense bien Y no me acuerdo No, no, no No este No brequee La trail Tengo que brequear La trail Se me pasó Se me pasó A sobrequear la trail Eso mero Pero que andas haciendo Eso mero Es que para poder Mover Mover los ejes Y que ese pin Se esconda Tengo que poner La breca O los frenos Miren Este pin Acuérdense bien Este es el ojalo Para acá Este Y el pin Y el pin Se va a meter Pero ahí no se metió Pero saben Por qué no se metió Porque como está De bajadita aquí Pero ahorita Ahorita arreglamos eso Entonces esta es la barra Ahorita que me reversé De allá para acá Miren 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 como está Esta Esta Este barandal Todo chueco Que quiere decir Que ya se lo han llevado Miren 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 Y yo no me lo llevé Porque está Hasta oxidado De aquí Miren Para que no vayan a Pensar que Yo me lo llevé Bueno Vamos a mover En todos los años Quiero aprovechar Para mandar Unos saludos Antes del saludo Quiero mandar Un Una felicitación De cumpleaños Para Monoloco Saluditos para usted Mi amigazo Monoloco Que Estuvo De manteles largos En este En este mes de enero El día Que día Exactamente Estuvo De manteles largos El día Cinco De enero Apenas vi Su Su comentario El día de hoy En la noche El día de hoy En la madrugada Me parece Así es que Ahí están sus felicitaciones Espero que le haya pasado bonito Que le hayan festejado Su cumpleaños Número Cuarenta y cuatro De su vida Y lo primero Y lo más bonito Y lo más hermoso Es de que Le dé Gracias a Dios Espero que así Haya sido De esa manera ¿Verdad? Porque Esto es de darle Gracias a Dios Ya que nos conceden Estas cosas El pipiraño El dar un salud Y todas las cosas Bonitas Que nos pasan Así es que Feliz cumpleaños Amigazo Monoloco Hasta allá Hasta aquellos lugares De Rosario Argentina También quiero saludar A Carlos Mi amigazo Carlos Landeros De allá De La Laguna Hasta allá Se va El saludo Para usted Ok También vamos A saludar A otro A otro Coleguita Mi amigazo Víctor Dávalos Échele ganas Estará De manteles Largos Para el próximo Sábado Hoy Hoy estamos Aquí estamos Hoy A ver Vamos a ver Aquí estamos Hoy este día Estamos a 8 de De enero Y es Lunes Entonces Para el sábado Que viene Que va a ser Que día va a ser El sábado Que viene Vamos a ver Para no equivocarnos El día 13 Si El día 13 De De enero Estará De manteles Largos Amigazo Usted también Le mando Una felicitación De cumpleaños Sabe que si De corazón Ok De corazón De corazón Échele ganitas Dios me lo bendiga Cuídese Que lo pase bonito Y que se lo festeguen Bonito Yo sé Que así va a ser Truck En truck Truck En truck Saluditos Para usted también Y para su abuelo José Manuel Que anda aquí En los estate Quietos Así es que Ahí están los saluditos Para su abuelo José Manuel Y para usted también Mi amigazo Truck en truck Ok Entonces esos son los saluditos Que quería yo Mandar Si les gusta el contenido Ponganle like Y suscríbanse también Ok Suscríbanse al canal Y no se les olvide Ponerle like Al video Mi amigo Román Blanco De allá de Alemania Un saludo para usted Mi amigo Bonnie Rodríguez Un saludo también Para usted Mi amigo Segovia También saluditos Mi amigo Ay, ay, ay Ay, tantos A Silvano Juan Mestre Saluditos Para usted también A la señora Mari De allá de Entre Ríos Argentina Ay, ay, ay Me equivoqué O no me equivoqué Un saludito Para usted Y para su hija Danielita Y para su hija Vero Verónica también Para toda su casita Para su esposo Para la señora Mirta Me acordé Porque su papá Su esposo Se llama Hugo Un saludo también Para usted Señora Mirta Un saludo Para quien más Para Miguelito El hijo del señor Rino Díaz Un saludo Para el señor Rino Díaz también Para su esposa Salomé Y su hija Soledad Y para su nieto También Y para su yerno Para todos Ahí en casita Un corazoncito Para todos Señor Malhecho ¿Cómo está? Espero que bien Que haya amanecido Contento Y feliz Nada más Para comentarle Que estoy poniendo Diesel Aquí en la ciudad De ¿Cómo se llama Esta ciudad? Santa Fe Spring Me parece Así se llama Por aquí voy a tirar La carga Son ahorita ¿A qué hora son? Son las 6 7 de la mañana Van a ser Como unos 140 150 dólares Tal vez Si ya se paró Ya se paró Ya se paró Ya se está parando La pompa De aquel lado También estoy poniendo Mira aquí también Estoy poniendo Yo creo que ya se va A parar la pompa Es lo más seguro Ya se paró Miren 143 dólares Con 8 centavos 28 galones 6.622 Eso fue Aproveché Porque está barata Y además Fui a Sacramento Y no quiero que me pase Lo del otra vez Que también fui a Sacramento Y que me andaba quedando Sin gasolina ¿Se acuerda? Que tuve que parar En la Greiva Ok Entonces Ya terminé Ok Ahí está Documentado También déjeme decirle Que compré Aceite Compré dos galones Porque Le hace falta Falta el Le hace falta aceite Mire Ok Entonces por eso compré Ahorita le voy a poner Uno nada más Es todo lo que voy a hacer Ok Aquí se acaba el corrido De quien es un gran trailero Se llama Robo a musorno Apogado el oso negro